Para las principiantes tengo explicaciones de cada punto que se usa y esas se encuentran al final del video. En el video veremos información sobre materiales, cómo tomarte las medidas, un resumen de las características del diseño, un paso a paso de las primeras vueltas, cómo darle unos toques finales y un glosario de puntos al final. El trabajo se puede realizar con cualquier lana, hilo o estambre que tienes a tu disposición y la aguja o el gancho debe corresponder al grosor de la lana, hilo o estambre que escoges. Tienes que tejer algunos puntos con un gancho a ver cómo te resultan los puntos y si te gusta lo suelto o apretado que son. En esta foto verás una muestra que hice con hilo fino de lino y algodón. A mí me parece que los colibríes no se forman bien y se pierde el aspecto que quise obtener con el diseño. Esta lana es 100% acrílica y usé un gancho de 6 milímetros. Me gusta el resultado mucho, pero como es acrílico, cualquier error que se haga, si un bucle es demasiado suelto o si el gancho divide la lana en dos hebras o algo así y una hebra queda jalada o torcida, todo se ve. Esta lana es 100% lana de oveja y usé un gancho de 4.5 milímetros. Me parece muy liviana la tela que resulta y me gusta la torcedura que tiene la lana pues le da un aspecto nítido y suave. También una lana con un poquito de pelusa sería bonito para rellenar los espacios entre los colibríes con textura y color. Para determinar la cantidad de hilo, es más difícil. Depende del grosor de la lana y qué tan largo deseas la capa. Seguramente se usará más de un ovillo. Hay dos medidas necesarias para crear esta capa. Primero, es la distancia alrededor del cuello, incluyendo el espacio entre el cuello y donde caerá la orilla superior de la capa encima de los hombros. En el dibujo se ve dónde colocar la cinta métrica por los hombros. Es mejor que una amiga te haga la medida. La otra medida es el largor deseado. Esto no importa tanto y de hecho uno puede tejer hasta que le acabe la lana o cuando está lo largo que te guste. Se trabaja la capa comenzando en la orilla superior y se trabaja hacia abajo. Para comenzar, se debe trabajar una cadeneta de un múltiplo de cinco puntos y hay que estirar la cadeneta para que quede tensa y realizar la medida del cuello de esa manera. Si la cadeneta no está tensa, al medirla la capa no tendrá una apariencia refinada. A la cadeneta con múltiplo de cinco cadenas se trabajan dos cadenas más. En la segunda cadena se trabaja un punto bajo y hay que asegurar que hay dos hebras sobre el gancho después de insertarlo. Este es el punto bajo. Ahora hago cuatro cadenas y en la segunda trabajo otra vez un punto bajo. una media vareta y tres varetas. todos esos puntos se trabajan en el mismo lugar. Ahora una doble vareta y una triple vareta. Y también esos dos puntos se trabajan en el mismo lugar. Ahora saltamos, desde el primer punto bajo que trabajamos, saltamos cuatro cadenas y en la quinta trabajamos otra vez un punto medio, perdón, medio punto o punto bajo. Ahora trabajamos otra vez cuatro cadenas al aire. En la segunda, asegurando que hayan dos hebras sobre el gancho, se trabajan todos los puntos siguientes. Un punto bajo, una media vareta, tres varetas, una vareta doble y una vareta triple. un punto bajo, otra vez estas, la necesidad y en la que se referen aatie. Por eso ahorbres una cosa ya que yo hago. MPG. Leave a ver un punto bajo, no, unw очень, becat. Contestos por la mujer, con我說 y arreglo. Tú darles un punto bajo bajo, vol力, es estar a la mente queningamos un punto bajo. A drains mayor, muchasMAN, 16094, La otra folle que una, 2% y haocyed, Testamentos que son un pedazón. Gracias. 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 Gracias.